Seguramente hoy llegaron todos, tenemos pocos días para preparar estos partidos que es muy importante para nosotros, pero bueno, el vestuario es normal, está muy triste por la situación donde estamos, esta semana se ha hablado ya mucho de todo, nada, es una situación que está jodida, pero yo lo único que puedo decir es que nosotros hasta el final no vamos a tirar la toalla, porque hasta que la matemática no dice que estamos en segunda división, vamos a pelear hasta el final. Es la verdad, porque la única luz que miramos es el Villarreal ahora mismo, el equipo que más arriba está de nosotros, que está más, decimos, en cerca, también está a 12 puntos de nosotros, pero es normal que el domingo para nosotros, lo decimos ya da mucho tiempo, pero es como una final, porque si ganamos es verdad que nos estamos a 9 puntos, que son muchísimo, pero tenemos que pensar partido por partido, y el domingo para nosotros es fundamental. Lo único, nosotros no podemos decidir lo que tiene que hacer la afición, porque son libres de hacer lo que quieran, pero es normal que, yo he vivido el año pasado una situación no parecida a esta, pero donde la afición nos apoyaba mucho, y puedo decir que la afición aquí a la Romareda se está con nosotros, para nosotros es un hombre más que juega con nosotros, porque son una afición que da mucho calor y entonces si está con nosotros es mejor. He leído, he leído esto, pero como ya he dicho, son libres de hacer lo que quieran, si quieren hacer esto es porque tengo una motivación, pero como ya he dicho antes, yo lo voy a entender, porque estamos en una situación muy jodida, y entonces son libres de hacer lo que ellos quieran. Llegaron también, me parece, Pablo llegó ahí del Paraguay, pero todos llegaron ayer, yo creo que están bien, también se han jugado, pero tengo una gana de jugar y de hacer bien el domingo. Claro, yo pienso que tiene razón el míster, tiene razón la afición, porque como ya he dicho antes, a mí no me gusta tirar la toalla antes, nunca me gustó en toda mi vida, entonces es la verdad que nosotros hacemos siempre una hora bien de partido, en la última media hora vamos a no tirar la toalla, pero no sé tampoco lo que pasa. Esto no puede pasar porque tenemos que respetar a nuestra afición, tenemos que respetar a nuestro trabajo, somos profesionales, tenemos que dejar todo en el campo hasta 95 minutos. Serviría para esperar un poco más, también se está muy complicado, como ya he dicho antes, tenemos que pensar partido por partido, pero si nosotros domingo vamos a ganar, es normal que vamos a afrontar el partido siguiente con otra cabeza. Esto este año, nunca hemos ganado dos partidos seguidos, ojalá vas a pasar estos dos partidos que llegan. No, el paso de seguridad, el míster lo dice porque no quiere que fallamos en nuestra meta de campo, balón que nos puede complicar, porque si nosotros fallamos en nuestra meta de campo, damos mucha oportunidad al equipo rival de hacer un contragolpe, y entonces el míster por esto dice siempre el paso de seguridad, cuando empezamos de atrás, esto se explica el paso de seguridad. Mira, la verdad es que nosotros ya hacemos mucha fatiga a pensar en el fútbol, lo que pasa afuera es cuestión de que la miran la dirigencia, pero lo único que te puedo decir es que la verdad es que estamos muchos futbolistas, que se acaba el contrato, pero yo creo que todos van a pelear hasta el final para hacer las cosas, para que las cosas sales bien. Entonces, lo único que puedo decir, como ya he dicho antes, que nosotros vamos a poner la cara hasta la última partida de la Liga. El equipo se tenía que liberar ya antes de esta tensión, estamos en esta situación y ya da mucho tiempo ahora, y entonces yo creo que no tenemos que tener miedo de nada, porque hacemos una profesión muy bonita y entonces cuando vamos en el campo lo tenemos que dedicar todo, porque no tenemos que pensar en nada, que hacer las cosas bien.